Del Meritito Culiacán, Sinaloa, mi compo Mar Morales y la banda de los Sierra Blanca Suena y dice más o menos el más poderoso, márcale manteca, dice más o menos, así oiga, oiga, oiga Así es, y así fue Soy el más poderoso de todos, yo nunca lo he presumido Los dólares a mí me protegen, me los mandan Estados Unidos Aquí en Culiacán yo soy el rey, y por mí Sinaloa me paseo bien tranquilo La muerte siempre me trae del brazo, porque somos muy buenos amigos El diabludo siempre anda al millón, los mayitos con arras y chivos Mi super llamándola en el cinto, el que me ha traicionado, su vida ha perdido Paso a paso subí la escalera, muchos años tuve en el poder Aquellos que han querido tumbarme, y aquí arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos, soy el mayo zambada y me llamo Ismael Mi poder ha cruzado fronteras, por eso el gobierno a mí me busca No sé dónde me andarán buscando, pues cuando los topos se me asustan Mi convoy trae armas poderosas, mis clésicas plebadas suicidas Y vale más que no me anden buscando, porque no se la van a acabar Y cabronadoso y muy maldoso, a veces se empiezan a rodar Y un saludo pa' toda mi gente, arriba la Sierra y también Culiacán Paso a paso subí la escalera, muchos años tuve en el poder Aquellos que han querido tumbarme, y aquí arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos, soy el mayo zambada y me llamo Ismael